A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Un excelente domingo para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora, bien tempranito en el territorio colombiano, a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los saludamos, quien les habla es Sandra Pupo, periodista del programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Y junto a mi jefe de prensa, Diego Monroy, les contaremos todas las noticias legislativas. Muy buenos días, Diego. Sandra, buenos días y buenos días para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. La veo con usted con su buen chocolate, un pedazo de queso y una almohadana. Desayuno autóctono de nuestra capital colombiana. Amanece haciendo frío en la ciudad de Bogotá. Pero a partir de este momento, los acompañamos a ustedes en esta emisión de Voces del Senado, con toda la información de lo que ocurrió en la Cámara Alta. También los queremos invitar, mientras desayunan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a través de Facebook, Somos Senado Colombia. En Twitter, Somos Arroba Senado Gopco. Y en Instagram, También Somos Arroba Senado Gopco. Pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.senado.gop.co. Y allí encontrar toda la información que les traemos para este domingo, Sandra. Diego, iniciamos con una gran noticia para todos los colombianos. Sobre todo para esos más de 2 millones jubilados que ya están en el país descansando, disfrutando de esa pensión, que ya le cumplieron al país, les cumplieron a sus familias. ¿Qué fue lo ocurrido en el Senado, Diego? Pues mire, le cuento que se aprobó un proyecto de ley en último debate que va a sanción presidencial y es bajar los aportes de salud de los pensionados del 12 al 4%. Es una importante noticia. El Senado votó por unanimidad este proyecto de ley y se espera la sanción presidencial. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, nos habla de este importante proyecto aprobado en esta legislatura. Creo que esto es una gran noticia para los colombianos. El Congreso le cumple a los pensionados del país. Hoy, que tenían que pagar un aporte a salud del 12%, hoy van a pagar solo el 4%. Es solamente a los pensionados que ganan menos de 4 salarios mínimos, que son los que están con mayor vulnerabilidad en nuestro país. Son los que se verán beneficiados con esta ley que acaba de aprobar el Congreso de la República por unanimidad. Así iniciamos este programa y agradeciendo también a quienes hacen la iniciativa posible. La mesa directiva del Senado de la República, encabezada por su presidente, Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Námez, el secretario general, Gregorio Eljas Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamanca Arraín. En la dirección, Diego Monroy, la producción de Johnny Torres y Jorge Gutiérrez, en la coordinación, Maritza Pardo. Y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Estos son los titulares. Ley Pepe Sánchez pasa sanción presidencial. Rinde en homenaje al comandante de la Armada Nacional, Leonardo Santa María. En alianza con el gobierno de Taiwán, se hizo entrega de 15 computadores en el municipio de La Calera, en Cundinamarca. Y un duro anuncio de cambio radical. El partido se levantaría de la mesa de negociación con el ELN si gana la presidencia en el 2018. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, pide a la Procuraduría que vigilen los recursos del programa PAE. Proyecto de ley que establece un término legal para resolver los incidentes de desacato, pasa a debate en Cámara de Representantes. El senador del partido de la U, Andrés García Zucardí, celebra el mes de la afrocolombianidad. Y el senador Castañeda y su pasión por el trabajo social en pro de la mujer, aquí en Voces del Senado. Por tiempo, la regulación de las fotomultas no sería realidad. Y se busca obtener gasolina vegetal con el aceite que sobra en las cocinas de los colombianos. Y mucha atención, senadores del Centro Democrático y del Polo Democrático, estuvieron activos en las redes sociales. Bienvenidos, Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Por una amplia mayoría de la plenaria del Senado aprobó en cuarto debate el proyecto de ley de Pepe Sánchez. El cual permitirá que los directores y escritores en materia audiovisual, sean novelas o productos cinematográficos, puedan recolectar el dinero que se recauda por la reproducción de sus obras. Nuestra compañera Sandra Pupo estuvo conversando con Alexandra Cardona, directora de Redes, la agrupación de escritores colombianos, quien celebró la dignificación de esta profesión. Hablemos, Alexandra, sobre esta gran ley que ya abrió su cuarto debate, que ya pasaría a sanción presidencial, la ley de Pepe Sánchez. Una gran noticia para los escritores y directores. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, la ley Pepe Sánchez lo que busca es modificar la ley de derechos de autor para que se nos reconozca el derecho de remuneración que podamos recaudar por exhibición, tanto los escritores como los directores. De todas maneras, esto también va a beneficiar a los músicos y a los dibujantes de obras audiovisuales. Antes de esta ley, ¿cuál era la situación en la que vivían los escritores? Es decir, recolectaban el dinero por vender una obra en Colombia, pero al reproducirla a nivel internacional, ¿qué pasaba? Nosotros negociamos, ¿verdad? Vendemos nuestra obra, nosotros nos pagan por hacerlo. Los titulares, digamos, del derecho de autor en cuanto a lo económico eran solamente los productores. En este momento Colombia se une a Chile, Argentina, España, Italia, cantidad de países que ya han cambiado. Entonces hay muchos países donde este derecho ya está reconocido. Al estar reconocido significa que recaudan el dinero en el mundo y lo tienen, pero solamente se lo pueden entregar a sociedades pares. Entonces, esto significa hoy, en este momento, que nosotros vamos a poder traer más de 7 millones de euros para comenzar. Vamos a poderlo traer a través de las sociedades de gestión colectiva que vamos a crear nosotros. Alexandra, me dejaste una duda más. Los escritores que quieran vincularse, ¿dónde y cómo pueden hacerlo? Pueden escribir al correo redescritorescolombia.com Muchas gracias. Bueno, gracias. Voces del Senado Y con un homenaje póstumo en las instalaciones de la Comisión Segunda, senadores y representantes de la Armada Nacional se despidieron del comandante de esta institución, Leonardo Santamaría, quien fue un líder que luchó siempre por la patria. Andrea Hernández nos tiene más detalles. Ellos se despidieron de quien para muchos fue un oficial dedicado, quien desempeñó como jefe de Departamento de Operaciones Navales de la Escuela Superior de Guerra, agregado naval ante el Reino Unido y representante permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional, OMI, en defensa siempre de la nación, como lo recuerda el senador Jimmy Chamor. Bueno, el almirante de Santa María fue un oficial sobresaliente, extraordinario. Nunca dejó de ser un soldado, un soldado raso. Como así lo pueden relatar quienes estuvieron bajo su mando, lamentamos profundamente el fallecimiento, la partida del almirante Santa María, un hombre que se fue muy joven, pero con demasiada experiencia, él preparó a la Fuerza Pública bajo su mando, concretamente a la Armada, para todo este periodo de tiempo de posconflicto, pues unas condolencias muy profundas para su familia, para su esposa, para su familia y todos sus allegados. Para el marinero Diego Gasca, la partida del almirante Santa María es una gran pérdida para la institución. Nos sentimos muy sentidos, muy dolidos con la repentina muerte del señor almirante, comandante de la Armada Nacional. Nos tomó a todos por sorpresa. Fue uno de los mejores comandantes que hemos tenido en el momento. Y nuestro sentido, nuestro más sentido pésame a la familia, estamos con ellos. Y esta es una buena noticia para el departamento de Cundinamarca, porque con el apoyo del gobierno de Taiwán y de la senadora Teresita García del Partido Acción Ciudadana, se hizo la entrega en la vereda El Rodeo, en el municipio de La Calera, de 15 computadores que estarán al servicio de la comunidad en una sala de internet completamente dotada. Carolina Martínez, los detalles. La congresista García indicó que se siguen haciendo gestiones para buscar alianzas con las diferentes embajadas que permitan beneficiar a la población más vulnerable. Nos encontramos en el municipio de La Calera, en la vereda El Rodeo, específicamente en la escuela de esta vereda, en la cual estamos entregando 15 computadores donados por el gobierno de Taiwán para los niños de esta escuela, que son 29 niños, es una escuela en donde hay de todos los cursos. Y asimismo, estos mismos equipos les servirán también a la comunidad, la comunidad, los niños estudian por la mañana y la comunidad podrá venir en las horas de la tarde o los fines de semana para utilizar este tipo de equipos. También hicimos otra donación de este tipo de equipos en el municipio de Ovejas Sucre, en la costa caribe. Por su parte, el embajador de Taiwán, Antonio D. Ye-yen, expresó que para su gobierno es muy importante el apoyo que se le da a la educación. Para que todo el mundo pueda utilizar los equipos para mejorar el conocimiento sobre las computadoras, para eliminar la división digital. Porque para nosotros pensamos que lo más importante es la educación, porque la educación es el futuro del país. Entonces, venimos aquí en nombre de nuestro gobierno, la representación de Taiwán, para hacer esta donación. Voces del Senado Y el partido de Germán Vargas Lleras advirtió que si ganan la presidencia en el 2018, se levantarán de la mesa de negociación con el ELN. Las reacciones en el Senado frente a este anuncio estuvieron divididas. María Isabel Díaz nos informa. Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, anunció que si el partido gana las elecciones presidenciales en 2018, se levantará de la mesa de negociación con la guerrilla del ELN. Yo creo que el presidente Santos les ha dado una gran oportunidad. Vienen trabajando ese proceso en cabeza del doctor Juan Camilo. Y creo que todo el proceso de La Habana tiene que tenerse en cuenta en esa negociación. No le quedaría bien, el país no venía bien, que pretendan que vamos a tener una negociación de cinco años. Adicionalmente, con todo lo que han hecho contra las fuerzas militares, contra toda la infraestructura petrolera, con los secuestros. Entonces, que aprovechen al máximo este año y medio que les queda para trabajar en esa mesa, que negocien, porque a partir del 7 de agosto, Cambio Radical le propone al presidente, a Germán Vargas como presidente, que no tengamos más mesas de negociación. Yo creo que el país no se soporta más este tipo de cosas. Y creo que las oportunidades que le da al gobierno las tienen que saber aprovechar. Y esto no puede ser eterno como se pretende por parte de estas personas. En el Senado de la República, las opiniones sobre este anuncio estuvieron divididas. Algunos senadores aseguran que no se trata de ningún secreto, ya que Germán Vargas Lleras, aún siendo vicepresidente de Juan Manuel Santos, sentó su posición sobre este tipo de negociaciones. Jaime Amín, del Centro Democrático. Bueno, en un año netamente electoral, ya se están viendo los visos de cómo va a ser la contienda, sobre todo teniendo en cuenta que, bien o mal, el jefe máximo de Cambio Radical ha sido el coequipero del presidente Santos durante estos cuatro años. Vivir para ver, como decían los abuelos. Armando Benedetti, del partido de la U. Es muy triste que un nieto de Carlos Lleras Restrepo, Germán Vargas Lleras, esté con la guerra. Carlos Lleras Restrepo fue perseguido, tuvo que huir del país por la violencia laureanista. Y él siempre intentó buscar la paz. Y fíjense cómo son las cosas, 70 años después, el nieto le gusta la guerra. Muy triste. Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal. Bueno, eso puede ser una propuesta popular más no responsable. Espero que, cuando definen la fórmula del doctor Vargas, el doctor Vargas consiga a alguien para la vicepresidencia que sea coherente con esa propuesta. Que no le pase lo que le pasó a Santos, que habló de paz cuando su vicepresidente estaba hablando de otras cosas. El director de Cambio Radical aseguró que la decisión aún no es de conocimiento del exvicepresidente Vargas Lleras, a quien se le notificará la determinación por si aspira a ser candidato presidencial. Voces del Senado La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, en plenaria dejó constancia que a la fecha, en los departamentos de Antioquia y Sucre, no han dejado o no han recibido los recursos del programa PAE, Programa de Alimentación Escolar. Andrea Hernández nos tiene los detalles. La senadora Guerra indicó que es inaceptable que hasta el momento los niños de estas regiones no hayan recibido la alimentación por parte del Ministerio de Educación e hizo un llamado a la Procuraduría para que centre sus ojos en este caso. El Ministerio de Educación, la ministra, puede rendirle cuentas a este Congreso porque los niños que reciben, los niños más pobres del país, que reciben muchas veces como única alimentación del día, el refrigerio escolar, a hoy, casi cuatro meses después de iniciada la jornada académica desde enero, no han tenido la alimentación escolar. Inaceptable, rechazable y a todas luces exige que la Procuraduría General de la Nación investigue si es porque el Ministerio de Hacienda se gastó los recursos en mermelada o porque el Ministerio de Educación no ha tenido la competencia para gestionar rápidamente sus recursos. Voces del Senado Gracias, Andrea. Y por otra parte, la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que establece un término legal para resolver los incidentes de desacato. El proyecto empieza ahora su trámite en Cámara de Representantes. María Isabel Díaz informa. Este proyecto modifica el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, el cual dice que si una persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. El senador Hernán Andrade, ponente de la iniciativa. Este es un proyecto de vieja data, de trámite, que hizo su curso en el periodo anterior y que pretende ponerle límite al incidente de desacato, poniéndole un término y unos requisitos específicos. El autor del proyecto es el senador Luis Fernando Duque y es de suprema importancia porque los incidentes de desacato han quedado como un saludo a la bandera por no tener esa reglamentación. Los incidentes de desacato son instrumentos que se utilizan en los casos donde se desatienden las órdenes de tutela que buscan proteger derechos fundamentales de los ciudadanos. Voces del Senado Colombia, nuestro país, tiene una gran variedad de colores, tradiciones, culturas y costumbres entre las que se encuentran las creadas por la comunidad africana. Por eso, en el mes de mayo se reconoce este como el de la herencia afro. Y el pasado domingo 21 se dedicó a celebrar el Día de la Afrocolombianidad. ¿Por qué se celebra esta fecha? Toda la información la tiene Sandra Pupo. El 21 de mayo de 1851, durante el gobierno de José Hilario López, se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia y con ella se pretendía la construcción de un país plurietnico en donde el color de la piel no fuera un pretexto para ser parte del mismo. Y existe un lugar especial en Colombia donde las comunidades afrocolombianas siembran su historia. Por eso, el senador Andrés García Zucardi revive la historia del departamento de Bolívar con el pueblo de Palenque. Es un gran mes y, por supuesto, Cartagena, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior han apoyado fuertemente la conmemoración de estos días tan importantes. Entonces, podemos hablar de todo. Podemos hablar de los eventos que asistió personalmente el Ministro del Interior, el señor Cristo. Podemos hablar también de la ruta que se tiene en Cartagena involucrando una serie de museos y de restaurantes en una ruta turística que nos lleva por la cultura afro y lo que eso significa para la ciudad de Cartagena y para toda Colombia. Es un gran día, es un gran mes, es algo que celebramos con mucho orgullo y es algo que definitivamente hace parte de nuestra cultura y de nuestra sangre. El senador García Zucardi invita a los colombianos a seguir trabajando en contra de la discriminación e invita a los ciudadanos a conocer y vivir la cultura afro. La discriminación es algo que hay que trabajar a todo nivel con todas las culturas y también con todas las personas en Colombia. La invitación, por supuesto, es ir a Cartagena, ir a Palenque, recorrer esa ruta turística y afro en Cartagena y, por supuesto, aprovechar también todos los espacios para celebrar esta cultura que hay. ¿Quiénes son y qué hacen los senadores? Y nuestra segunda edición de la sección especial que le tenemos para ustedes contándoles quiénes son nuestros congresistas. Nuestro invitado especial, el senador Castañeda, afirmó que desde sus inicios en la política viene trabajando incansablemente por el bienestar de las mujeres en todo el país, en especial por las bogotanas, al igual que por la niñez. ¿Qué más nos contó el congresista Castañeda? Billy Valbeltrán nos informa. Seguimos en el recorrido por las regiones de los senadores de la República para que nos cuenten cuáles son los proyectos y gestiones que vienen realizando en estas zonas. Por eso, en el día de hoy tenemos al legislador por el Partido Centro Democrático, Orlando Castañeda, el cual constantemente viene trabajando en la parte social de la capital colombiana, en especial con la mujer. Esto de estar trabajando me fascina y hemos trabajado no solamente desde el Senado, sino desde que yo era concejal y mucho antes de esto, hemos trabajado mucho en la parte social y constantemente tenemos eventos para la mujer, cabeza de familia, mujeres embarazadas, mujeres adolescentes, con la ayuda de la empresa privada. Hemos llegado a esas niñas, adolescentes embarazadas, mujeres en alto riesgo y una ayuda, brindar esa ayuda a compañales con utensilios de acero para su bebé, charlas especiales. Hemos trabajado mucho con los ancianos, toda la tercera edad. Ha sido un trabajo no solamente en Bogotá, no solamente me dedico a Bogotá, sino a nivel nacional y ha sido como llegar a ese aspecto. Otro tema para nosotros fundamental ha sido los niños y constantemente hemos visto y atendido niños de los hombres y mujeres que están en droga. El senador aseguró que su trabajo social también va dirigido en busca del bienestar de los habitantes de la calle y las personas que están sumidas en la drogadicción. Voces del Senado Los senadores Mauricio Liscano, Antonio Guerra y Mauricio Aguilar fueron los creadores del proyecto de ley que regula el uso de las fotomultas en el país, el cual estaba dirigido al debido uso de los dineros recolectados en las detecciones y erradicar las irregularidades presentadas en los operadores. Sandra, pero sin embargo esta semana es el último chance que tiene este proyecto de ley para continuar con su trámite en el Congreso, ya que la Cámara de Representantes no tendrá más tiempo para su debido trámite. Al respecto, el senador Aguilar sugiere que es necesario darle vida a esta iniciativa y así acabar con los injustos cobros que le realizan a los colombianos. Si por tiempos no tiene trámite favorable, bueno, volver a erradicarlo. Si no viene otro proyecto de ley en curso, pues haremos todo lo concerniente para defender lo que tanto defendimos durante estos dos años, que es acabar con el abuso a los conductores y propietarios de vehículos y acabar con ese negocio de unos pocos que son los que se están enriqueciendo y que no le aportan nada en materia de seguridad vial ni a acabar con la principal causa de muertes violentas en nuestro país, que son los accidentes de tránsito y sí vulnerando todos los derechos de nuestros compatriotas. En caso de hundirse del proyecto de ley, el senador Aguilar asegura que apoyaría al senador Mario Fernández con el proyecto de ley que eliminaría de tajo las fotodetenciones. Diego, hay una pregunta que nos concierne a todos los colombianos y a usted. A ver, cuénteme, ¿qué hace con el aceite quemado que ya está mal gastado cuando ya no puede hacer más nada? Pues mire, Sandra, ese aceite se malutiliza muchas veces en algunas de las viviendas y lo echan a los sifones generando contaminación al medio ambiente. Pero hay otras personas que si se toman la tarea y lo echan en papel absorbente para botarlo a la basura y darle su debida destinación de los residuos que genera este material que contamina el medio ambiente. Pero le cuento que hay un senador en el Congreso de la República que busca que este aceite, el aceite que está quemado, en el que usted frito las tajadas, las papas a la francesa, la carne y demás, pueda ser convertido en un combustible. Carolina Martínez nos tiene esta importante noticia para el medio ambiente. Muy buenos días. Hoy nos acompaña el senador Julio Miguel Guerra del Partido Opción Ciudadana. Muy buenos días, senador. Buenos días a todos, a toda la amable audiencia y contento de estar aquí con usted en este programa el día de hoy. Bueno, senador, tenemos un proyecto muy bueno. ¿Cómo podemos reutilizar el aceite? ¿En qué consiste y cómo se llama este proyecto? Bueno, este es un proyecto que presenté en el primer año del Senado, en el 2014, cuando entramos. Es un proyecto de ley elaborado por mis asesores, por mi persona, desde antes de entrar aquí al Senado de la República. Creo que es un proyecto noble de aceites residuales porque es recoger todos los aceites de cocinas, de restaurantes, de hogares, de industrias, de todos los aceites que ya son utilizados y van a las cañerías. Yo creo que esto nos hace muy mal al medio ambiente, que van a las cañerías, llegan a los ríos y también, por supuesto, a toda esa tubería que contamina el día de mañana. Esto es un proyecto que ayuda al medio ambiente y la idea también es convertirlo en una gasolina vegetal reciclándola. Igual como reciclamos hoy en día las latas y reciclamos la papelería, en fin, todo lo que se puede reciclar hoy en día podemos utilizarlo. El Estado puede utilizarlo y sería una cosa muy buena y modernizamos el país y mejoramos. Pues esta gasolina vegetal es amigable al medio ambiente también, entonces estamos haciendo doble propósito. Me parece que es un proyecto noble para implementar en el país. Ya está en la Comisión Quinta, es de mi autoría, la tiene la senadora Nora y ya estamos implementándolo para presentarlo y pasarlo a las plenarias y que vayan a las respectivas. Pues tiene que ir a Cámara y devolverse. Tenemos que depender cada vez menos del petróleo y yo creo que es ahí una alternativa que tenemos. Ya utilizamos la energía solar en algunas partes del país, entonces esta es una energía que nos va a ayudar. Senador, hablemos un poco de los costos. ¿Esta sería una buena opción? ¿El precio sería más económico? ¿De cuánto estamos hablando? Por supuesto, el precio es mucho más económico, casi que estamos hablando, o sea, estamos hablando menos de la mitad menos, o sea, de lo que paga uno hoy por galón de gasolina o de ACPM. Esto es un servicio que, pues por supuesto, en principio yo diría que para los transmilenios esto debe ser, pues como es un transporte masivamente público, se debería hacer, pues una reducción mucho mayor. Los costos son amigables, como les dije. La gasolina costosa, el ACPM costoso y cada vez, pues ya estamos dependiendo de este mercado, pero si tenemos un mercado natural como estos aceites reciclables 100%, pues hombre, nos vamos a ayudar en esa economía. Por supuesto, en los transmilenios o cualquier otro transformador que usen otro tipo de energías, en ACPM o en energía solar o en energía de gasolina, son de alto costo. Esto nos va a permitir bajar costos en usar las energías que necesitamos y pues nos ahorramos un dinero importante. Así que, pues eso es de doble vía y por eso, pues la importancia del proyecto. Senador, ¿cuáles cambios o qué modificaciones tendría que ser un automotor para poder consumir este producto? No, es sencillo. Por supuesto, así como cuando uno va a convertir de gasolina a gas, ¿no? Pues tenemos unas reservas de gas ahora, pues que se ha descubierto en el país, creo que en las afueras de las costas caribeñas. Así que, pues, de todas maneras, nosotros tenemos que implementar este tipo de proyecto porque es que es para mejorar el medio ambiente. Ojo, aquí también no solamente es la economía, es el medio ambiente, como lo dije, enfatizar eso. Claro que si queremos implementar hay que cambiar el sistema motorizado, pero no es un cambio mayor. Es con los mismos tanques que funciona la gasolina, es hacer unos cambios mínimos para que, pues, por supuesto, entren a operar esta gasolina vegetal a partir de estos aceites residuales. Pero, por supuesto, ustedes entenderán que, pues, vamos a esperar que todo esto se tramite a ver los números a cada quien, cómo les va, pero va a ser un proyecto noble. Es un proyecto importante a nivel nacional porque, como les digo, es una energía alternativa. Así como tenemos el gas, la solar, esta es otra, los aceites residuales. Así que, pues, es tanquear con una gasolina amigable al medio ambiente. Gracias, senador, por acompañarnos en Voces del Senado. Muy amable por contarnos este proyecto que aporta al cuidado del medio ambiente. Bueno, muchas gracias a ustedes y una buena mañana a toda la amable audiencia en Colombia. Voces del Senado Como cada semana, el ámbito legislativo se roba el protagonismo en las redes sociales de los colombianos y esta no es la excepción. Por eso le damos paso a nuestra compañera Sandra Pupo, quien tiene la información de los tres temas más controversiales en las redes sociales en los que hablaron los congresistas. Los congresistas en las redes sociales El primer foro pragmático realizado por los miembros del Centro Democrático en la ciudad de Medellín fue muy apetecido en las redes sociales. Y una de las embajadoras del encuentro fue la senadora María del Rosario Guerra, quien en un video publicado en su cuenta de Twitter, arroba Charo Guerra, agradeció a los dirigentes y asistentes al evento. De igual forma, su colega, el senador Iván Duque, publicó varios comunicados apoyando la iniciativa que condenaría con cadena perpetua a los violadores de niños. En su cuenta, arroba Iván Duque, escribió Firmando compromiso para erradicar la violencia que sufren miles de niños y niñas en Colombia. Numeral, cadena perpetua. Por otra parte, el paro de educadores continúa tomando fuerza en las calles de la capital con marchas multitudinarias y en el mundo digital no paran los trinos sobre el tema. Por eso el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, decidió manifestarse en su cuenta arroba J.E. Robledo, asegurando que el presidente Santos debe darle la razón a los maestros de Colombia. Vamos caminando por la carrera séptima en Bogotá, ya llegando a la Plaza de Bolívar, en la majestuosa movilización de los maestros y las maestras de Bogotá y de todo Colombia. Presidente Santos, denle la razón a quienes lo tienen, que son los maestros y las maestras de Colombia. Acepten sus peticiones. No se burle más de la verdad, que la verdad está con los educadores. Y para finalizar nuestra sección de las redes sociales, recalcamos los tuits publicados por la senadora Nora Tobar Rey durante la audiencia pública de los derechos de las mujeres en el postconflicto. En su cuenta, arroba Nora Tobar trinó, a las mujeres se les debe brindar todas las herramientas necesarias de empoderamiento económico, social y político. Y añadió, las mujeres que han sido víctimas del conflicto deben ser reparadas, pero los derechos de las mujeres deben darse en cualquier espacio público. De esta manera terminamos nuestra sección semanal de los congresistas en las redes sociales. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba SenadoGobCo y en YouTube a través del canal Voces del Senado. Y con las redes sociales en las que trinan nuestros senadores y opinan los ciudadanos, terminamos el programa de este domingo. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, donde podrá encontrar estas y otras noticias. A ver el noticiero del Senado a través del canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. Y así mismo a seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia, en Twitter e Instagram somos arroba SenadoGobCo. Y los invitamos a que utilicen el hashtag Voces del Senado en el que pueden opinar de lo que ocurre en el legislativo. Si se perdió alguna parte de nuestro programa, recuerde que podrá encontrarnos nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado. Si usted también desea ampliar más información, contáctenos a través del correo Voces del Senado, arroba Senado.gov.co. Un feliz domingo para todos. Nos escuchamos el próximo fin de semana a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.